El universo se comunica con nosotros de muchas maneras, desde números hasta canciones. Desde la antigüedad se ha creído que el universo también se comunica a través de los animales. Las personas relacionan sucesos con la aparición de ciertos animales e insectos. Los animales también son considerados guías, y mientras el planeta vive un proceso de cambio, estos animales mensajeros nos traerán noticias de los reinos espirituales. Te comparto algunos de ellos, aunque en el despertar espiritual de cada persona la experiencia puede ser distinta. Si tienes alguna experiencia diferente que compartir, deja tu historia en los comentarios. Animales guías comunes Hormigas Las hormigas son pequeños animalitos con una gran determinación. Son capaces de lograr grandes hazañas, uniendo su fuerza para lograr un objetivo. Aparecen sin una razón aparente, y tienden a llegar a nuestro espacio como guías cuando necesitas aplicar sus atributos. Ellas tienen una gran fuerza, son leales, determinadas y unidas, aguantan mucho, tienen paciencia y son muy activas. Su mensaje es, une fuerzas, trabaja en equipo, sé paciente y persistente para lograr tus metas. Una buena planeación y autocontrol serán indispensables en este momento para lograr tu objetivo. Arañas Si estás viendo más arañas de lo normal, su mensaje es que debes empezar a hacer que tu vida suceda, y no que la vida te suceda. Son una señal de que tu conexión con tu yo superior se está fortaleciendo. Quieren indicarte que eres el creador o creadora de tu propio destino. Ten cuidado y paciencia al esforzarte. Haz lo correcto y sé consciente de las decisiones que estás tomando hoy, porque están creando tu futuro. Víboras Pueden llegar a ti incluso en sueños. Significan transformación o nuevos comienzos. Cuando veas víboras en tus sueños, reales o imágenes continuamente, se indican cambios positivos. Representan la fuerza de la energía de la vida, y pueden significar también que algo importante se está manifestando para ti. Libélulas Llegan a ti cuando los ángeles o guías quieren hacerte saber que no estás solo, y que la fuerza del amor del creador siempre está contigo. También se asocian con transformación y adaptabilidad. Generalmente, se presentan para recordarnos que debemos elevar nuestra vibración y brillar nuestra luz. Nos recuerdan que debemos disfrutar la vida. Mariposas Representan renacimiento, o que existen cambios en tu futuro inmediato. Traen consigo energías de conciencia y crecimiento, y una mayor conexión con tu espiritualidad que te dará gran claridad. Significan transformación. Cuervos Se dice que el cuervo llega a tu vida cuando la iluminación va a llegar. Es un animal relacionado con la espiritualidad elevada, y es un mensajero del reino espiritual, así como la mariposa y otros animales alados. Los cuervos también representan renacimiento espiritual. Cuando un cuervo aparece en tu vida, es momento de detenerse y escuchar los mensajes que vienen del reino espiritual. Tus ángeles te aman y quieren ayudarte. El grasnido de un cuervo es un llamado a escuchar a la fuente divina que habita dentro de ti. También se presentan en momentos de transformación, pero la transformación que traen es mucho más profunda. Simbolizan renovación y limpieza energética. Mantis religiosa Cuando una mantis religiosa aparece en tu vida, es una señal de que debes aquietar tu mente. Te invita a hacerlo a través de la oración o la meditación. Trae consigo claridad de comunicación con tu yo superior y el reino espiritual. Lagartija El mensaje de la lagartija es que empiezas a llevar a la realidad tus sueños. Generalmente aparecen cuando estamos estancados. La lagartija te indica que tú eres capaz de cambiar las circunstancias de tu vida. Solo tienes que darte permiso de soñar en grande. Puede aparecer también cuando dejas que tu ego gobierne tu vida. Pon atención a tus pensamientos. Catarinas o mariquitas Traen un mensaje de buena suerte, fortuna y prosperidad. Los animales guía son realmente hermosos y maravillosos. Nos enseñan a vivir en el momento presente para recibir los mensajes del reino espiritual y nuestro yo superior. El despertar espiritual no es un camino de soledad. Realmente estamos siempre acompañados de los seres de luz que nos rodean en todo momento para guiarnos y protegernos. Si se te han presentado otros animales guía, platícanos tu experiencia y déjala en los comentarios. Namasté ¡Gracias! ¡Gracias!